Y enseguida tendremos otra ponencia, ya para cerrar este bloque de la mañana, tendremos a Géser Kader Kandray, y nos ofrecerá un panorama general sobre la investigación y educación matemática en El Salvador. Profesor en matemática y licenciado en educación con especialidad en matemática por la Universidad de El Salvador, UES. Máster en educación en ciencia y matemática por la Universidad Federal de Paraná, UFPL. Y doctor en educación matemática en la Universidad Estadal de Paulista, Julio de Mezquita, FIO, UNESP. Ambas con becas CAPES OEA. Actualmente es investigador del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, ICTI UFG, en El Salvador, en la ciudad de San Salvador. Tiene experiencia en enseñanza de matemática en educación básica. Forma parte del Grupo Historia Oral y Educación Matemática GOEM en Río Claro, Sao Paulo, y también del Consejo Internacional de la Reumate, donde ocupa el cargo de subdirector del comité directivo durante el periodo de 2022 a 2025. Sus principales intereses académicos giran en torno a la investigación cualitativa en educación matemática, con especial énfasis en la historia oral de formación de docentes. El análisis de libros de textos y errores comunes en matemáticas, así como el estudio comparado de sistemas educativos, currículo, evaluación y políticas educativas. Así que recibimos con un fuerte aplauso a G.C. Gracias. Bien, buenas, buenas tardes, casi ya. Este, Raúl decía que él estaba dando una primera parte que iba a ser un spot comercial de inductiva. Yo lo que voy a hacer ahora es, pero la ponencia prácticamente es un spot de todo lo que estamos haciendo en el área de educación matemática. Quizás para hablar un poco sobre la educación matemática, siempre a veces me gusta explicar un poco de que a veces eso es un área que es, bueno, en el caso de un salvadoreño, es muy poco explorado. Tiene varias razones, ¿no? Porque en el caso de la matemática, ustedes saben que en nuestro país hay un, hay una especie de acuerdo, ¿no? De que la matemática escolar no nos gusta mucho, ¿no? Como que hay un acuerdo en que tenemos esas dificultades si nos interesa, no nos interesa la matemática, ¿no? Y ya en la educación que hizo está un poco ya estudiado, ¿no? Los niños a partir ya de, de... Usted pregunta a un niño de 3, de 3 grados para abajo, debe decir que la materia que más le gusta es matemática. Pero a partir de cuarto, ya eso ya se olvida, ¿no? Y hay varias razones que pueden empezar por ahí a empezar, ¿no? Entonces, en el caso de la matemática hay una cosa actual, que hay un desencanto, un desinterés por el aprendizaje de la matemática, ¿no? Ahora, pero eso no es actual, eso es algo histórico, ¿no? En el año 2019 la nota promedio de matemática fue la peor de todas las evaluadas evaluadas en PAIS, ¿no? Pero también en 2018, también en 2017, en 2016, en 2015, 2014, y así podríamos seguir, ¿no? O sea, la matemática es una asignatura que siempre tenemos los promedios más bajos. Ahora, ¿esto qué hace? Bueno, hace que a la hora de escoger una carrera, muchos se preguntan es, la pregunta clave es, ¿lleva matemática? ¿Verdad? Y si lleva matemática, no la lleva, no la me parece. O sea, pero si lleva, no, si lleva algo estadístico, algo ya medio, ahí entienden, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es muy, muy, muy normal y de hecho entonces se pidan ahí y dicen, ¿no? Medicina, negocio y ley en las carreras con más demanda, las menos demandas son las de ciencia, ¿no? Naturales y con también razón ahí la parte de matemática, ¿no? Entonces, esta es una problemática, porque, y es un problema, porque el desarrollo científico de un país no puede darse si no tenemos desarrollo del área, una área fuerte del área de matemática, que es la base que sustenta muchos de los aprendizajes, ¿no? Pero como decimos, ¿no? Los datos no nos vengan, pues la matemática no es una naturaleza muy valorada en la escuela, ni en la universidad, ni en la vida, ni en la sociedad, precisamente, ¿no? Por eso mismo. Ahora, con ese panorama donde la matemática no es una de las estructuras mucho más valoradas, pues, es difícil entender entonces que hay un desarrollo científico y nos apostemos a cosas como lo que la asamblea aprobó la semana pasada. Entonces, se fijaron que aprobaron una ley de energía nuclear. Entonces, se han preguntado cuántos físicos, cuántos matemáticos, cuántos científicos vamos a necesitar para esto. Bueno, y tenemos la Universidad de Salvador en su presupuesto, y tenemos ahí profesores que no tienen su calafón. En fin, cuando no hay una apuesta, claro, ¿de dónde van a salir todos esos científicos? Pues, lo que pasa ahí, entonces, en esta realidad, puede quedar nada más en los mediáticos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora ya nadie habla de satéliticos catalanes, ¿no? Que dijeron que había uno por ahí y nadie más habla de eso, porque en realidad queda nada más en los mediáticos, ¿no? Pero eso, para llegar a esa parte de poder tener toda una ley de energía nuclear y poder cambiar las cuestiones científicas, antes de llegar a esos desarrollos de esa ciencia avanzada, pues, empezamos con lo básico, ¿no? ¿Cuántos aún tendremos problemas para sumar y restar fracciones, por ejemplo? Hacemos un concurso ahorita de sumar fracciones, ¿cómo saldrían a uno, no? O el famoso factoreo, ¿no? Que ahorita nos ha logrado la entenomía, ya nos ligamos cuando tenemos problemas de ecuaciones, y ya nos llegamos a cosas mucho más generales y mucho más amplias. Entonces, antes de ver ecuaciones y ver modelaje matemático, podemos primero pensar un poco de cómo estamos enseñando la matemática en nuestro país. Y esa es una problemática que nosotros desde LinkedIn tenemos ese interés, ¿no? De cómo estamos enseñando y cómo se está aprendiendo la matemática en nuestro país. Entonces, hay que investigar un poco cómo se está enseñando, cómo estamos aprendiendo la matemática. Entonces, para eso, hay que conocer varias de esas preguntas que yo no sé si las podríamos responder ahora, ¿no? Y es, ¿cómo está la escuela? ¿No? ¿Qué sabemos de lo que pasa en realidad en nuestras escuelas? ¿Qué sabemos de 5.000 escuelas? ¿Y qué pasa específicamente en el aula de matemática? Saber cómo... A mí me gustaría saber un poco, por ejemplo, lo que pregunté a ustedes otra vez, cómo lo que estamos aquí aprendimos matemática, por ejemplo. Y seguramente, como uno puede decir, la forma en que yo aprendí matemática no me gustó. Porque era como un libro y había que entregar mañana 100 ejercicios. Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Bueno, la única forma de decir, ¿no? Es copiar. Lo tengo más. Pero ahora, fíjense que ahora, con respecto al desarrollo tecnológico, hay tantas aplicaciones que hay que un problema lo puedes meter ahí y lo reservas. Entonces, esa matemática ya no sirve. Enseñar ese tipo de matemática en nuestros alumnos ya no sirve. Entonces, esas cosas son las que todavía nos falta diagnosticar. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros una información que nos respalde eso. Y eso es lo que yo quería hablar un poco por ahí. Nosotros en el caso salvadoreño, la educación matemática salvadoreña, la que se encarga de investigar, de analizar lo que se está, cómo se enseña y se aprende matemática, tenemos muy poca información. Hay poca producción de artículos, de tesis, de investigaciones acerca de cómo se aprende o sea, esa matemática en nuestros aulas. Específicamente en esta aula de nuestro país, no la conocemos. Y las que existen son de muy poca calidad, ¿no? Se enfragan en cosas de recetas, ¿no? De cómo aprender esto con lo otro. Pero no una cosa específica de cómo conocemos nosotros el aula de matemática. El Salvador tiene pocos eventos, participa en pocos eventos regionales internacionales del área de la enseñanza de la matemática. Yo tengo casi dos, tres años, cuatro años seguidos de ir a congresos y siempre soy uno o dos que bajos. Y otros países bajos mucho más. Entonces hay un poco de interés en ese desarrollo. Nuestro grupo de investigación en las universidades, los profesores que están enseñando a los futuros profesores, no hacen investigación. ¿Por qué? Porque no pueden, no tuvieron ese proceso, no se les enseñó, no se les dio la oportunidad de formarse. Entonces hay una responsabilidad de las universidades de no dar oportunidades a los profesores para formarse y hacer esas investigaciones. No existen programas especializados en el país. Y lo que pasa de forma general, no solamente en el área de matemática, sino a nivel global en nuestro país, es que siempre aparece alguien que dice yo pienso que... y así se hacen las leyes. A mí se me ocurrió algo y ahí va. Aunque no sirva, así se hace. Entonces nosotros desde el año 2018 venimos impulsando esta línea de educación matemática donde nos interesa un poco visibilizar que si no nos resolvemos este problema de cómo se se desemprende en matemática, es difícil que haya un desarrollo científico. No vamos a tener un gran desarrollo científico sin los estudiantes, mientras que las escuelas no están aprendiendo bien las ciencias y específicamente en este caso la matemática. También la Universidad de 2016 en el Centro de Orgolaje Matemático que, como ustedes han visto, ha exportado diferentes informaciones para desarrollar diferentes problemáticas de nuestro país. Entonces desde ese tiempo nosotros hemos hecho algunas actividades, también ustedes se han dado cuenta de algunas, otras también no, pero hemos hecho dos comunidades internacionales de educación matemática en nuestro país, trayendo profesores especialistas del área para poder reflejar el diálogo con los profesores y las profesoras. Hicimos una olimpia de profesores de matemáticas, donde dimos premios a los profesores que tuvieran un mejor desempeño, hemos hecho un especial manográfico que algunos de ustedes lo tienen por ahí, que habla sobre, específicamente sobre temáticas de la enseñanza de la matemática, talleres de formación, libros, artículos, en fin. Divertas promociones para qué? Dar un poco de vida a esa temática que estamos interesados. Ahora, para adelante, algunas cosas que quisiera comentarles que es lo que queremos hacer. Bueno, nos interesa un poco la creación de grupos de estudio con profesores en el CETAN, es necesario que para que haya un desarrollo científico, como lo han dicho varios de los colegas que han pasado acá, es desde lo colectivo. No hay un desarrollo científico individual, eso no tiene que ser algo colectivo. Entonces, es importante promover la creación de grupos de profesores para investigar, promover la formación docente, especializada en el área, construir alianzas con grupos de investigación, ya sea de nuestro país o fuera, que puedan ayudar a fortalecer nuestros espacios de formación. Sabemos que tenemos muy pocos especialistas en el país y necesitamos darle esa oportunidad. En fin, pero sobre todo lo que nos interesa es escuchar las comunidades educativas y científicas. Cada profesor y profesora que enseña matemáticas en el país debería tener un espacio donde se pueda formar. ¿Para qué? Para que la formación que se le pueda dar a nuestros futuros hijos y nos hijas sea mejor de lo que tuvimos. Porque todos tenemos conciencia de que la única forma de avanzar también en esa área es que la enseñanza y la matemática sea diferente de lo que tuvimos. Como le decimos, basta ya de esa forma tradicional que hemos venido discutiendo en este curso de esta jornada. Entonces, eso es un poco de las cosas que queremos hacer nosotros. Hay algunas pistas sobre temáticas y dificultades que están apareciendo. Por ejemplo, una es acerca del currículo y educación matemática. Hay temas que ya en nuestro currículo están desfasados, pero tendríamos que estar ahí enseñando. Ya estar siempre con la misma tabla de la 3, la tabla de la 4, repítetela a todos los niños al mismo tiempo. Hay cosas que no tienen sentido estar viéndolas. Apoyándonos de la tecnología, pero también que lo más importante es que desarrollemos el pensamiento matemático, o sea, el pensamiento de elaborar bien nuestras propuestas, de pararnos un poco a analizar un problema, a discutir diferentes soluciones, a tratar de encontrar los datos interesantes que nos puedan servir, a modelarlo y ver si podemos dar una solución, y que ese problema sea vinculado a nuestro entorno. Una cosa que siempre me llamaba la atención es que en nuestro país, a medida de las problemáticas, los estudios que se hacen son bien endéricos. Como que si en nuestro país no tuvieramos problemas, que pudiéramos apoyarnos en la parte de la matemática. Y es algo que nosotros quisieramos pasar un poco. Como les decía, lo que quería ayudar a un poco era hablar un poco acerca de las apuestas que hemos hecho hasta el momento, y de las que queremos hacer más o menos. Así que eso es lo que yo quería presentarles a ustedes ahora, y quedamos abiertos a que no sea alguna pregunta o comentario. Gracias. Por más de 40 años fui docente de matemáticas, de educación básica, y yo veo la problemática triste en la formación docente, que está a cargo de las universidades y que lamentablemente los docentes que forman a esos docentes no conocen la realidad de las escuelas. Y lo que usted decía, pues, casi a nadie le gusta matemática. Entonces, ¿cómo yo si a mí no me gusta voy a ir a enseñar lo que no me gusta? O sea, desde ahí veo yo la problemática de un docente que se formó y que le dice, vas a ir a trabajar y vas a dar las cuatro materias, y ahí las cuatro materias van matemáticas. Y la gente, yo voy a hacer un comentario, como no me conoce, que saben de dónde ven. Yo me jubilo y daba la clase de matemáticas en cuarto, quinto y sexto, con el nuevo proyecto que tiene el Ministerio de Educación ahora del Plan Pizarra. Entonces, yo, como me gustaba, pues ahí trataba de hacer lo mejor que yo podía. Pero resulta que quien me fue a sustituir es Chambre, no me consta, pero dicen que la persona que me fue a sustituir dijo, primero también la estrategia de que nosotros trabajábamos por especialidad. o nos daba ciencias, o nos daba matemáticas, social, y así como para poder que el alumno fuera como más integrado al tercer círculo. Se bota esa idea y luego la maestra dijo que ella matemáticas no podía dar. Y se cerró que no podía y entonces ahí vamos, en esa tristeza o adelante la cuestión, viene a encontrar en su investigación que los docentes, por ese miedo a no dar la materia, no conocen, no nadie. Entonces, ahí está la tristeza. La matemática es bonita, pero como nosotros históricamente venimos de que, ah, la matemática es un gran monstruo y, como usted dice, depende de que hay un gran día. Va, por ejemplo, llegar a la nacional a la matemática a otro, cien años, diez tal vez la pasan, decía el docentes. O sea, desde ahí ya no nos motivaba como para, ah, bueno, ¿cómo la vamos a dejar? O sea, un montón de detalles, pero la verdad es que sí, hay que meterle el diente a esto. Y realmente una de las pistas que usted daba allí, del hecho de formar gente que realmente le guste, porque cuando uno está donde le gusta, funciona, a veces agarra hasta más, ¿verdad?, el potencial que a veces uno cree que puede tener y da para que la matemática ya no le tenga miedo a la gente, para que la matemática diga lo que usted, no, yo voy a dar una carrera donde no haya matemática. ¿Y dónde? Si en todas hay. No es lo único que una es más fuerte que otra, pero siempre hay, ¿verdad? Entonces, felicitarle por ese, por ese acierto, ¿verdad?, de esa investigación. Hay mucho que cambiar y la verdad es que hay que ver de qué manera, ¿verdad?, se va haciendo esa asociación de docentes que le guste para que esto cambie, porque no vamos a nada, como usted dijo, y si vamos a jugar a la selecta, a perder, porque no ganaron otros en matemáticas, porque de eso, o sea, hay que apuntarle a sacar el pecho y hacer las cosas bien. Felicidades por su investigación. Felicidades por su investigación. Bueno, eso sí es una realidad, creo que en el caso mío, que yo también fui profesor de matemática, entiendo la administración de los estudiantes con la matemática, ¿no? Y a veces las universidades no la hacen muy fácil. Entonces, eso es una cosa que hay que ir construyendo y por eso es importante, bueno, nosotros que tenemos el apoyo de la universidad de llevar esas problemáticas para ver que esa enseñanza sea mejor, medio vinculada a lo que sea útil para los estudiantes. Basta ya de esas listas interminables de ejercicio, ¿no?, y que no resuelven nada, ¿no? Y la parte que usted dice, ¿no?, es algo que todavía en mi país cuesta, el hecho de que haya un poco de empatía, ¿no? O sea, no todo va a ser matemático en nuestro aula, pero sí un conocimiento más. A mí me da risa cuando un caso que yo, en un taller que estaba dando, que lo pongo a ejemplo a ustedes, es que vayan, por ejemplo, solamente que sepan que no se lo pague en un supermercado, por ejemplo. Estaba viendo yo una oferta en un supermercado, que no voy a decir el nombre, ¿no?, que ponía un producto individual a, digamos que a un dólar, y ponía oferta y ponía los dos productos juntos a $2.50. Y la gente que hace la oferta se llevaba, cuando están viendo que si usted se llevaba a un oye, los dos individuales le salen $0.50 o menos. Y ahora, ¿eso por qué lo hacen las empresas? Porque saben el consumidor que tienen. Entonces, con esos mínimos, nosotros digamos que yo como profesor me siento indignado, ¿verdad?, porque en esta comunidad nuestros estudiantes tengan ese problema. Entonces, con nosotros que podamos resolver un problema tan sencillo como ese, ¿no?, ya estamos haciendo algo. Así que, no sé si había algún otro comentario. Yo he observado que hay personas que no pueden creer, pero yo admiro a esas personas que para las matemáticas son súper inteligentes. Y digo yo, ¿y ahora esas personas pudieran estudiar? ¿Cómo fue? Y a veces las personas que hemos estudiado, notados. Sí, eso era a mí. No, es un buen comentario porque hay una idea de que matemáticas solamente es ecuaciones y X al cuadrado y todo eso. Pero eso también es matemática. Le he hecho el área que se llama etnomatemática, ¿no? Que, bueno, ustedes no crean que un agricultor no sabe matemática cuando está estudiando a qué espacio daño. No, no tienen que usar un metro para decir de qué da el cuarto de las semillas. Ya saben en qué punto poner eso también es matemática porque medir es un área también de la matemática y no porque no es un metro, no lo está haciendo. Entonces, también hay un área de la educación matemática que busca que se reconozca ese ese, 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 ese trabajo que hacen, ¿no? Los, eh, los diferentes trabajos que se llaman empíricos, que en realidad es otro tipo de matemática. Espero ser, no veamos quizás para otra oportunidad. Gracias. Aplausos.